Actividad que, bueno, para Mar del Plata va a tener un epicentro en el mes de septiembre, cuando se dispute en nuestra ciudad el Campeonato Nacional A de clubes. Hablamos del handball, esto va a ser del 3 al 8 de septiembre, y estamos en lo que es la previa de lo que serán las finales locales, también para el handball marplatense, donde 11 Unidos y HACHA van a protagonizar la Asociación Cultural de Habla Alemana. Las finales el próximo fin de semana. Pero hace unas horas nada más, tanto el equipo de mayores masculino como el femenino de 11 Unidos estuvieron haciendo una gira por Buenos Aires, enfrentando a equipos que disputan la Liga de Honor Oro de Femeval, el torneo más importante, claro, está a nivel clubes y de alta competencia, para ir midiéndose en esta historia de tener que en septiembre medirse como locales, además con los mejores clubes del país. Y para hablar un poquito de ello, tenemos del otro lado de la línea al entrenador del equipo femenino y jugador del equipo masculino, en su doble rol, Alejandro Carotenuto. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Qué conclusión sacaron de esta gira para los dos equipos que me imagino que teniendo tan poco tiempo por delante, porque el tiempo pasa rápido y pensando en este nacional, habrá sido para sacar muchas, muchas conclusiones. Sí, sí, ya nos queda el último trecho, los últimos dos meses previos al torneo, en la parte final de la preparación que viene de hace varios meses, y en esta gira nos fuimos con sensaciones positivas. Me parece que te muestra un poco a las caras qué es lo que tenés que mejorar, tener partidos de nivel, tener partidos contra equipos de renombre, contra equipos de buen presente, entonces nos venimos con las cosas un poquito más claras para trabajar acá en Mar del Plata en el día a día. Claro, bueno, ¿en qué lugar está posicionado hoy Once Unidos pensando en afrontar ese nacional, que por supuesto es un torneo durísimo, es un torneo donde no te regalan 10 centímetros dentro de la cancha, pero donde ustedes también tienen esa expectativa de ser locales y ser protagonistas con el respaldo de su gente? Sí, nosotros el objetivo que nos pusimos es ser competitivos en todos los partidos. Entendemos que hay partidos más difíciles que otros, que seguramente hay dos o tres clubes que van como candidatos, pero lamentablemente, o por suerte, depende de cómo lo quieras ver, en este torneo no hay partidos fáciles. Entonces, creo que cada partido va a ser una batalla en sí, va a haber que prepararlo, que analizarlo, que estudiarlo, y después, como te digo, poder ser competitivos. Creo que el primer objetivo es poder mantener la plaza, tanto en varones como en mujeres, y asegurarnos de que si todo va bien en la liga local, el año que viene poder volver a competir en este mismo torneo. Ese sería como el primer objetivo. ¿Y qué necesitan para asegurar la plaza? Quedar entre los seis mejores equipos. Bien. Los seis mejores equipos mantienen la plaza para el siguiente, para la asociación de la que uno participa. Claro. Y después hay que revalidarlo a nivel local. Exacto. Y el equipo siete y ocho descienden a la divisional B. Bien. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo es la expectativa del grupo? Porque eso me parece un aspecto central, digamos, lo que habitualmente conocemos como empezar a manijearte, no con la historia de, bueno, tenemos que jugar este torneo, tenemos tiempo para prepararlo, que me parece que es un aspecto fundamental, que puedas tener una planificación de cara a ese torneo, pero donde la ansiedad también juega un factor clave, tanto para las chicas como para los varones, y que vos lo vivís de dos procesos distintos, uno siendo la cabeza del cuerpo técnico, y el otro como jugador dentro de la cancha. Sí, exactamente. Nosotros empezamos en diciembre el proceso para este torneo. Entonces, hace mucho tiempo ya que venimos trabajando, pero a medida que se va acercando el torneo, las ansias de los jugadores suben, las expectativas suben, se va preparando, se va todo ya acercando, entonces, básicamente lo que vos decís, lo que hay que manejar es la ansiedad. A diferencia de los varones, las chicas hace dos años lo jugaron por primera vez. Entonces, ese pasito, viste, es una diferencia, por lo menos en la parte previa. Pero bueno, al ser de local, en nuestra cancha, con nuestra gente, genera otro tipo de expectativa que seguramente se sume a esta ansiedad que se manejan los chicos y las chicas. Y el equipo de los varones es un equipo muy joven. Entonces, eso también, si no lo manejamos bien, bueno, puede trabajar en la cabeza de los jugadores. Claro, bueno, pero es una gran oportunidad también siendo jóvenes de vivir estas experiencias, porque jugar un nacional ya para ustedes es la primera vez con el equipo masculino, hacerlo de local es como un regalo enorme, ¿no? Sí, por supuesto, es una frutilla del postre de varios años de que nuestra primera ha luchado en la Divisional B para poder jugar este torneo. Igualmente, los varones, que son un equipo joven, está acostumbrado a este tipo de torneos. Porque, más allá de que la edad que tienen es una edad corta, en la parte deportiva, trabajan desde chiquitos, han competido en selecciones argentinas, han ganado torneos nacionales, han ganado torneos argentinos. Entonces, su experiencia en la cancha en este tipo de torneos es bastante grande. Entonces, hay que tomárselo de esa manera. Tiene una oportunidad de disfrutarlo y una oportunidad única, ¿no? Claro. Bueno, salvando las distancias, veo mucha semejanza con lo que pasó dentro del club con el volei, ¿no? Un equipo que se formó, que jugó junto, que tuvo posibilidades de representar a la ciudad a nivel provincial, a nivel nacional, y que ya forjó una experiencia a pesar de la juventud. Lo cual, en el deporte a veces suele suceder eso, ¿no? Exacto. Sí, nosotros encontramos un montón de semejanzas con el proceso, con el trabajo de Gonzalo como ET. Los chicos vienen del club, vienen trabajando juntos desde las inferiores. Los hemos tenido desde muy chiquitos, les ha ido bien en inferiores. Entonces, en eso sí, la verdad que es un proceso en esa parte muy parecido. Claro, bueno. Ojalá puedan tener el mismo resultado de ser protagonistas y estar en ese nivel altísimo. ¿Dónde ponen en importancia, por supuesto, en lo inmediato, muy importante, lo que van a ser las finales de este fin de semana en el ámbito local, ¿no? Y justamente no queremos descuidarlas. Entendemos que si nosotros queremos seguir jugando el torneo nacional A, tenemos que seguir ganando nuestra liga. Entonces, esta semana estamos preparando tanto la final de varones como de mujeres con total seriedad y las mismas expectativas que cada vez que tenemos una final. Más allá de que tenemos un ojo puesto en el torneo nacional y en la gira que venimos del fin de semana pasado, entendemos también que eso nos sube el nivel para cuando nos toque jugar partidos de la liga local estar mejor preparados. Así que estamos con ganas como ante cada final. Bien. ¿Y cómo es el nivel del torneo local en ese sentido? Y específicamente del rival que van a tener tanto en damas como en caballeros, que es el propio Hacha, que en su momento tuvo la experiencia de competir en el torneo metropolitano hace ya unos años atrás. Y Hacha es un club histórico de nuestra liga que generalmente, tanto en varones como en mujeres, anima a las finales y suele estar en las finales de nuestra liga. Entonces, es quizás el equipo que nos pelea los campeonatos, por así decirlo. Bueno, yo creo que también tienen equipo joven, tanto en varones como en mujeres, están en un recambio. Creo yo que vamos como favoritos en las dos ramas por haber sido también los punteros de la fase regular. Hay que hacerse cargo de eso, hay que jugarlo con total responsabilidad. Y creo que si hacemos las cosas bien, tendríamos que ganar. Pero bueno, es una final, el otro equipo también juega, el otro equipo también se prepara. Y total respeto les tenemos a ellos como rivales, así que yo creo que será un lindo espectáculo. Bueno, en tu carrera personal, Alejandro, haciendo todo esto, entrenando al equipo femenino, jugando con los caballeros, has tenido un capítulo muy especial con el Beach Humble, con esta modalidad que surgió, que es muy atractiva, y que permitió también el desarrollo de las elecciones a punto tal de haber tenido este año un torneo realmente inolvidable para el Beach Humble. ¿Cómo son tus sensaciones allá más de un mes de transcurrido ese evento? ¿Y qué es lo que a vos te va dejando esa participación dentro de esta disciplina? Sí, es un, como decís vos, es un capítulo dentro de mi carrera de entrenador de Humble Indoor, el Humble Beach, y la verdad que es algo que a mí me gusta mucho y me apasiona. Y hasta ahora solo me ha dado alegrías. En este caso, en este último Mundial, que he trabajado con los varones, junto al cuerpo técnico a Sebastián Ferraro, que era el entrenador principal, logramos el objetivo, que era poder pasar la primera ronda y después pasar la main round, y un octavo puesto, que es lo más alto que ha llegado la selección nacional en varones. Entonces, luego de un viaje que fue súper cansador, súper agotador, como todo Mundial, y encima la distancia a la que estaba, uno va bajando las sensaciones positivas de lo que fue el torneo, y obviamente que representar a la selección siempre es algo inolvidable y una experiencia única. Claro, bueno, ese es el adicional, ¿no?, de estar representando al país, ponerte, parece una pavada, pero ponerte la ropa de la Confederación Argentina de Humble, y demás, te hace sentir en un lugar de privilegio total, ¿no? Sí, sí, obviamente. Por suerte hace varios años que me viene tocando, ya sea con varones, con mujeres, con inferiores, con mayores ahora, pero yo cada vez que me toca armar la valija para tener un viaje con la selección nacional, y voy guardando la ropa de la selección en el bolso, para mí es algo único, cada vez que me toca hacerlo, y siento que va a ser algo único cada vez que me toque. Es lo más lindo para mí en el deporte, poder representar a tu país, a tu selección, y a un montón de jugadores que están atrás de esa bandera, ¿no? Claramente. Y no atenta por el momento con el Humble Indoor, digamos, viste que a veces cuando se empieza a sacar jugadores de un lado para poner el otro, empieza la polémica en cualquier deporte, no hablo específicamente del Humble, y por eso te lo pregunto a vos, que estás desde adentro, ¿no? Sí, sí, ha pasado de jugadores que han pasado de una selección a la otra, de la arena a la pista o de la pista a la arena, se intenta trabajar con el otro entrenador, ¿no? Con los otros cuerpos técnicos, tener un diálogo fluido, poder sentarse a debatir, a dialogar, a ver los jugadores que pueden llegar a estar compartidos en los dos procesos, bueno, a ver a quién le sirve más, donde el jugador tiene mayor utilidad y demás, ¿no? Pero me parece que es la única manera, seguimos siendo un deporte amateur, tanto uno como el otro, entonces no queda otra que sentarse, dialogar y tirar todos para el mismo lado. Bueno, me parece muy importante que lo puedan hacer y que lo puedan plantear desde el minuto uno, siempre va a aparecer algo en el camino, pero bueno, que en línea general lo puedan manejar de esa forma. Alejandro, gracias por estos minutos y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa este fin de semana y por supuesto en la preparación del Nacional que los va a tener como locales. Gracias por estos minutos, ¿eh? Dale, Rodri, gracias a vos como siempre por la difusión, te mando un abrazo grande y salud. Hasta luego. Bueno, Alejandro Carotenuto, sí, entrenador de Once Unidos femenino, el equipo de mayores femenino y jugador del equipo de mayores masculino. Bueno, va a estar en las dos finales este fin de semana, juegan las dos finales contra Hacha, tanto en damas como en caballeros, definiendo el torneo local, pero ya piensan en septiembre. Ese es el objetivo, estuvieron en Buenos Aires, enfrentaron equipos de Femeval, de primer nivel.